¡Hey! ¿Qué tal, mis seguidores de TikTok? Aquí Siddhartha, entertainmentcrack y comunicólogo. Como es costumbre y es usual, cada fin de semana recomendamos alguna serie, película o incluso documental, como es este caso que vamos a hablar a continuación. Porque vaya que sí vale la pena. Y tal vez sea muy obvio de que vamos a hablar. Bueno, por si acaso y por si las dudas, si no lo sabían, a continuación lo van a saber. Y es el documental que se encuentra ya en Disney Plus, titulado Música por John Williams. Bueno, ok. En dado caso que no lo sepas, John Williams es un gran compositor, excelente, extraordinario compositor de cine. Sobre todo es conocido por ser músico o compositor para cine. Y pues, por cierto, llevo puesto una playera que es muy alusiva a este señor. Porque el señor John Williams compuso música para la película Parque Jurásico. Y desde la primera nota, desde el primer sonido que emana de la pantalla, cuando ves la primera parte sobre todo, inmediatamente y enseguida reaccionas de una manera emocionante a lo que ves a cuadro. Ahora, ¿qué película es buena película sin música? Pues, ninguna película va a ser buena sin música. Y menos si es un pésimo músico el que compone la música. El caso de John Williams es que cada película para la cual él ha hecho música es extraordinaria, es excelente. Y está, pero exactamente, bien, 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 atinadamente, bien hecha la música. Porque cada momento, cada encuadre, cada escena y cada momento que acontece y que presenciamos de la película y cada acontecimiento de la película es muy emocionante. Y de veras que John Williams es uno de los mejores, si no es que el mejor músico para cine que haya habido. Esto es un ejemplo de ello. Vaya, ve Parque Jurásico desde la primera, cuando la ves en pantalla, cuando la ves en la pantalla grande y ves el logo y oyes la música de Parque Jurásico que segurito voy a ponerla porque es una de las notas, las músicas más icónicas en la historia del cine. Pero además, claro, claro, referencias obligadas son Star Wars, que es la que lo catapultó, le impulsó a la conciencia popular. Indiana Jones, vaya, son dos sagas obligadas que sabemos que cualquier guancinéfilo debe reconocer. Bueno, ese señor compuso la música para Star Wars. Todos los episodios de Star Wars tienen música de John Williams y también de Indiana Jones. Así es, así que para que sepas, pues si no lo sabías, ahora lo sabes. Y pues sí, él ha compuesto música para muchísimas, muchísimas películas muy, muy memorables y muy icónicas. Por ejemplo, Garfio, estelarizada por Robin Williams y Dustin Hoffman. Esa es otra película dirigida por Spielberg, porque Spielberg y John Williams son como uña mugre. O sea, un dúo, un par, un binomio que el 90 o 99% de las veces trabajan y colaboran juntos. ¿Quién sabe qué va a hacer Spielberg ahora? Que John Williams, por cierto, se ha dicho de pasada, se ha decidido jubilar o retirar. Pero puede que regrese, salvo que sea una película muy excepcional a la cual Spielberg lo convenza. Tal vez, no es probable, pero tal vez sí regresa a componer. Pero sí, ¿qué haría Spielberg sin John Williams? El mismo Spielberg dice en una parte del documental que sin la música de John Williams no importa qué emocionante sean los encuadres, los efectos visuales y todo lo demás. Si no, hay una música muy especial que lo acompañe y compuesta por este señor. Y es definitivamente algo con lo que concuerdo con Spielberg, porque de veras, ni Star Wars sería tan buena sin la música de John Williams. Y, pues, este documental le hace un tributo y homenaje maravilloso. Son como dos horas, pero está muy bien hecho. Hay entrevistas con muchos músicos icónicos como Alan Silvestri y otros más, con el mismo Lucas, George Lucas, con Spielberg. Incluso se habla de que, por cierto, John Williams trabajó con Oliver Stone unas cuantas veces. A ver, díganme en qué películas trabajaron juntos. Así es. Entonces, vamos a conocer a John Williams como hombre, como individuo, persona, tutor, mentor, influencia cinematográfica, influencia, vaya, para el mundo de la música. Vamos a conocerlo como ser humano. Vamos a conocerlo como hombre de familia, como padre, como esposo. Aspectos que nunca jamás habíamos conocido de este señor. Además de que, claro, claro que vamos a hacer, vamos a ver un recorrido cinematográfico musical a un gran porcentaje de películas que musicalizó de una manera brillante y extraordinaria y con una precisión y exactitud. Vaya, otro ejemplo muy obligado y obvio y obvio de referencia es Harry Potter. Las, digamos, primeras dos, tres películas las compuso John Williams. La música que amamos de Harry Potter la compuso él, por si no lo sabían. Ahora lo saben, para los que no lo sabían. Y, oh, wow, hay un chorro de películas. Home Alone, una película que en estas fechas de Día de Gracias y de Navidad obligatoria, Home Alone, la música, fue compuesta por este señor. Así es, así es. Home Alone 1 y 2, que son las dos, las dos primeras son las mejores. Las compuso, la música la compuso este señor. Bueno, que, bárbaro, esa película, la música de esa película está tan, tan bien, tan bien orquestada, tan bien compuesta. Desde el primer momento que tú ves la película ya te emociona y quieres ver qué va a pasar. Híjole, así que, chorro de mucha música, de muchas películas y un TikTok de 10 minutos para abarcar no sería. Solo algunos ejemplos de películas muy, muy, muy características de la cinematografía. Star Wars, Indiana Jones, Regreso del Capitán Garfield, Home Alone, o sea, un pobre angelito 1 y 2. Uf, wow, vaya. Hay un sinnúmero de películas para las cuales él contribuyó. Casi el 100% de las películas de Spielberg y toda la filmografía de George Lucas fueron música de John Williams. Así que, bueno, todo esto que les estoy diciendo es que chequen este documental. Si eres genuino cinéfilo, no te puedes perder este documental cinematográfico, musical, que le rinde un tributo y homenaje a un señor, a un caballero y a un extraordinario músico y compositor de música. Y también, bueno, claro, particularmente músico-compositor para cine. Vamos a conocerlo completamente en cuanto a su vida, a su carrera, qué fue de él más allá de componer música de cine. Hay, de veras, una muy buena investigación, hay entrevistas con él, o sea, está completo este documental. No tiene ningún perro que valga y vale mucho la pena, de veras, y vas a emocionarte nuevamente y te vas a enamorar más del cine porque John Williams es quien ha logrado que nos enamoremos del cine, nos enamoremos de Star Wars, de Harry Potter, de Indiana Jones. Solo por mencionar, ah, y de mi pobre angelito, ahora en estas fechas que seguramente muchos de ustedes la ven. Así que, bueno, ahí la tienen. Una recomendación excelente para ver este fin de semana. Yo le doy 100%, de veras, es un agasajo ver este documental y wow. Así que, bueno, 100% tiene, se las súper te recomiendo a los genuinocinéfilos. Así que, si tú, usted, eres genuinocinéfilo, este seguramente es un documental que no puede faltar que veas. Así que corre y véalo y chécalo en Disney Plus ya.